La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy lunes 25 de marzo. Saludamos a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos y enfermas, por el respeto y la tolerancia en la familia, por los desempleados, por las autoridades, por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. Para presidir la Eucaristía de hoy nos acompaña el Padre Eduardo Carrión de las parroquias San Rafael Arcángel, San Andrés Apóstol y Santa Lucía Virgen y Mártir de la zona de Boca Chica. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación, oramos por sus intenciones y las de las personas presentes en el canal y las que nos escuchan por la radio. Con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. Nos hace amado al desierto, Señor de la libertad, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Celebramos en este día la solemnidad de la Anunciación del Señor. Pedimos la intercesión de la Virgen María. Comenzamos nuestra celebración reconociendo humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos su salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos Te adoramos, glorificamos, te damos gracia Señor Dios celestial, Dios Padre poderoso Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado A la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén Oremos Oh Dios Has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana En el seno de la Virgen María Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor y Dios y Hombre Merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de Isaías En aquel tiempo, el Señor habló a Caz Pide una señal al Señor, tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió a Caz No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha, casa de David No os basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor, por su cuenta Os dará una señal Mirad La Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel Que significa Dios con nosotros Palabra de Dios Vamos Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios Ni ofrendas Y en cambio Me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho Tu defensa He contado tu fidelidad Y tu salvación No he negado tu misericordia Y tu lealtad Ante la gran asamblea Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Lectura de la carta A los hebreos Hermanos Es imposible Que la sangre de los toros Y de los mayos cabríos Quite los pecados Por eso Cuando Cristo entró En el mundo Dijo Tú no quieres sacrificios Ni ofrendas Pero me has preparado Un cuerpo No aceptas holocaustos Ni víctimas expiatorias Entonces yo dije Lo que está escrito en el libro Aquí estoy Oh Dios Para hacer tu voluntad Primero dice No quieres Ni aceptas Sacrificios Ni ofrendas Holocaustos Ni víctimas expiatorias Que se ofrecen Según la ley Después añade Aquí estoy yo Para hacer tu voluntad Niégalo primero Para afirmar lo segundo Y conforme a esa voluntad Todos quedamos Santificados Por la oblación Del cuerpo De Jesucristo Hecha una vez Para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Escucha tú La palabra de Dios No solo con tus oídos También con el corazón Escucha tú La palabra de Dios Estén siempre Estén siempre atento A su voz El Señor Esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor A los seis meses El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un hombre Llamado José De la estirpe de David La virgen Se llamaba María El ángel Entrando en su presencia Dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Ella se turbó Ante estas palabras Y se preguntaba Qué saludo Era aquel El ángel Le dijo No temas María Porque has encontrado Gracia Ante Dios Concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Y María dijo Al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco A varón El ángel Le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El santo Que va a nacer Se llamará Hijo de Dios Ahí tienes A tu pariente Isabel Que a pesar De su vejez Ha concebido Un hijo Y ya está De seis meses La que llamaban Estéril Porque para Dios Nada hay Imposible María contestó Aquí está La esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y la dejó El ángel Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Mis hermanos Cada 25 de marzo La iglesia Celebra Esta solemnidad De la Anunciación Del Señor Precisamente Nueve meses Antes De la Conmemoración De su nacimiento El 25 de diciembre Por eso Hay una Secuencia Precisamente Para hacer ver La relación Que hay Entre la Anunciación Y precisamente El nacimiento 25 de marzo 25 de diciembre Nueve meses Antes Esta fiesta Es como un oasis En medio del desierto Por eso Hemos cantado El Gloria Aunque estemos En cuaresma Porque la solemnidad Lo amerita Y sobre todo Por la grandeza Del misterio Que se celebra Hoy Que hace referencia A lo que es La encarnación Dios que se hace Hombre Dios que se hace Como uno de nosotros Para salvarnos Un misterio Trascendental Para la humanidad Que cambia El curso de la historia Y eso Lo hace el Señor Escogiendo A una sencilla Mujer A una sencilla Muchacha De Nazaret María Escogida por Dios Y es enviado Precisamente Un ángel A darle Esa buena noticia Para que veamos El poder Que tiene La palabra Gabriel Es el mensajero De Dios Y que lleva Gabriel Un mensaje De parte de Dios Un mensaje Y se lo da A María Y como Ese mensaje María Se lo cree Y dentro de ella Se realiza Aquello Que el ángel Anuncia El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El que va a nacer Será santo Y se llamará Hijo de Dios Y María Pues ha creído Ha creído Que se puede Realizar En ella Lo que el ángel Le ha anunciado Y es precisamente La grandeza Que tiene La Virgen María Que ha Dado crédito Y ha puesto Su disponibilidad Total Al Señor Aquí está La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Ninguna cosa Es imposible Para Dios Por eso Lo que ha Acontecido En María Es lo que Está llamado Acontecer En la vida De cada cristiano Cada uno De nosotros Está llamado A gestar Dentro de sí A Jesucristo A que Jesucristo Se geste Dentro de nosotros Por la fe More dentro de nosotros Viva dentro de nosotros Dice San Pablo En una de sus cartas No soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí De manera que Esta fiesta De la anunciación Este misterio De la encarnación Nos lleva A cada uno De nosotros A ver En qué medida Cristo Se ha formado Dentro de nosotros Cómo puedo Amar a mi hermano Cómo puedo Perdonar a mi hermano Cómo puedo hacer Obras de vida eterna Cómo puedo Amar a mi enemigo Responder al mal Que me hacen Con el bien Eso se hace En la medida Que Cristo Esté viviendo Dentro de mí Que Cristo Se haya gestado En mí Por la fe De manera que Ninguna cosa Es imposible Para Dios Ninguna cosa Que Cristo Dentro de mí Venza Día a día La muerte Las dificultades Que yo pueda Caminar Sobre los problemas Sobre las pruebas Sobre los sufrimientos Porque no soy yo Que lo estoy haciendo Es Cristo Viviendo Y morando Dentro de mí Por eso Mis hermanos Pidámosle A la Virgen María Que ella interceda Por nosotros Para que Esto que se realizó En ella Por obra del Espíritu Santo También se realice En cada uno De nosotros El cristiano Que lleva a Cristo Que porta a Cristo Dentro de sí Pues eso se nota La alegría La paz Contagia a los demás Porque Cristo Está morando Y habitando Y viviendo Dentro de ti Y esto Mis queridos hermanos Cada vez Que tenemos La posibilidad De celebrar La Eucaristía Lo podemos hacer Porque en la Eucaristía Recibimos a Cristo En la Eucaristía Recibimos a Cristo Sacramentalmente Su cuerpo Y su sangre De manera que Tenemos la posibilidad De que Él Habite Dentro de nosotros Así es que Pidámosle Que esta Eucaristía Que recibimos Y cada vez Que lo recibamos Pues sea También Una manera Una certeza De experimentar Esa presencia Del Señor Dentro de nosotros Por eso ahora Haremos el credo También Hoy como es Sobre la eternidad Vamos a Proclamar nuestra fe Y vamos a decir Yo creo Que esto es verdad Que así como La Virgen Ha creído Y así Ha concebido Dentro de sí Al Señor Que cada uno De nosotros También pueda creer Que Cristo Por la fe Puede morar En nosotros Que así sea Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Recordando hermanos El momento En que la palabra De Dios Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Presentamos Nuestras humildes Súplicas Por mediación De aquel Que hizo su entrada En el mundo Ofreciéndose Como víctima De expiación Por la Iglesia Voz de lo que no tienen voz Para que fiel A su misión De iluminar Las conciencias De los creyentes Y de los hombres De buena voluntad Recuerde constantemente A todos Que la vida humana Es un don Precioso de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos aquellos A los que han sido Aún anunciado El Evangelio Para que Dios Les envíe Mensajeros De su palabra Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Padre Santo Nuestra oración Llévala a su cumplimiento Según tu voluntad Por intercesión De la Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Venimos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has entregado Venimos a tu mesa Somos tus invitados Desde siempre Señor Hoy alegres a ti Te queremos cantar Desde siempre Señor Hoy alegres a ti Te queremos cantar Vino y pa' con amor Vino y pa' con amor Te presentamos Señor Vino y pa' con amor Son nuestra ofrenda Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de sus manos Este sacrificio Para la ansa Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso Dígnate a aceptar Los dones de tu iglesia Para que se alegre Al celebrar los misterios En esta solemnidad Pues reconoce Que ha tenido su origen En la encarnación De tu unigénito El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque la Virgen Escuchó con fe Del mensajero celeste Que iba a nacer Entre los hombres Y en favor de los hombres Por la fuerza Del Espíritu Santo Que la cubrió Con su sombra Aquel A quien llevó Con amor En sus purísimas entrañas Para que se cumpliesen Así verdaderamente Las promesas Hechas A los hijos De Israel Y se manifestara La esperanza De los pueblos Que debía realizarse De modo inefable Por él Los coros De los ángeles Adoran tu gloria Eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Oh, sana en el cielo Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, santo, santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Mío y Dios Mío y Dios Mío en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Glora y alabanza Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Desramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mía y Dios Mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro En misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación De nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos como hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que irse a mi casa, pero una palabra tuya bastará para estar. Amén. Agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté bajo un árbol del camino. Imploré al Señor que me librara, que cumpliera de la carga y del yugo. El Señor que sabía mi flaqueza, envió en mi auxilio su palabra. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de continuar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Abatido por ofensas y desprecio, me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos, ignoró mi insolencia cuando dijo, El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Oremos. Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones los sacramentos de la verdadera fe para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen, Amén. Dios y hombre verdadero, merezcamos llegar a la alegría eterna por la fuerza de su resurrección salvadora, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en el nombre del Señor pueden ir en paz le demos gracias a Dios Pueblo mío que te he hecho en que te he ofendido respóndeme Pueblo mío que te he hecho en que te he ofendido respóndeme yo te saqué de Quito y por cuarenta años te guié por el desierto La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa